Hoy más que nunca estamos conscientes de lo indispensable que es nuestro trabajo y es que se trata de la prioridad número uno en todo el planeta, se trata de protección y conservación de la vida misma. Y pues que creen mucha gente, lo está entendiendo por fin. Que hemos logrado excelentes resultados en temas de conservación de especies aquí en el Estado, tales como la construcción del Centro de Conservación del Lobo Gris Mexicano, en el que sesionaremos mañana. Construimos nuestro espacio de reproducción del Águila Real y hoy contamos con nuestra primera pareja reproductiva. Estamos avanzando aceleradamente con la reproducción de nuestros rinocerontes blancos. Hemos reproducido guacamaya verde, bisonte americano, venado con la blanca. Somos parte importante de la conservación y futura reintroducción de la jolota de lerma, Non, nos vemos. La bosa lima. Respondete. Volta a la palabra. Otra pregunta. ¿Viste a esta? Aparecida. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.